Intervalos de confianza Vamos a ver lo que preguntan, dice La velocidad a la que circulan los conductores por una autopista sigue una distribución normal por aquí, mu20, eso se dice que la media no se sabe En un control efectuado a 100 conductores, es decir, se le mide la velocidad a 100 Eso quiere decir que n es 100, se hacen 100 experimentos Y ha resultado de una velocidad media de 110 km hora Como no sabemos la media real, cogemos la media de la muestra que es 110 ¿Vale? Dice, determine el intervalo de confianza para la media con un nivel del 99% Tú no sabes la media ¿Vale? No la sabes Pero si tú le mides la velocidad a 100 conductores y ves que la media es 110 la media tiene que estar muy cerca de eso Un poquito más, un poquito menos Entonces lo que se hace es decir Bueno, la media no es 110 pero está un poquito más para acá de 110 un poquito menos para acá de 110 Como las distribuciones en un montón de cosas que te va a encontrar en la vida Así que una distribución normal Yo sé que la media va a ser más o menos 110 Y quiero hacer un intervalo Es decir, un intervalo de los valores entre los que puede estar la media Por ejemplo, podría hacer entre 112 y 112 Seguro que está la media ahí Seguro Para todo lo demás que pasen no se va a pasar Podría hacer yo que sea de 100 a 120 podría estar la media Pero claro, a mí esto no me da mucha información Yo lo que quiero es que el intervalo sea lo más pequeño posible Más pequeño, más pequeño Entonces lo que me piden aquí es un intervalo de confianza para mu con un nivel del 99% A ver qué quiere decir eso Yo estoy seguro en el 99% que la media va a estar en ese intervalo No me voy a equivocar mucho ¿Y ahora qué? 1 menos 0 ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, el 99% quiere decir que yo el intervalo que coja me tiene que entrar dentro aquí dentro el 99% de las cosas Esto es lo que hay aquí dentro es 1 menos alfa Y lo que hay fuera sería alfa como está repartido en dos casitos Aquí tiene que haber alfa partido 2 y aquí alfa partido 2 ¿Qué es por lo que dice Lorena? ¿Qué ha dicho? 1,099 es 0,01 Entre los dos tiene que ser 0,01 Un casito de esto nada más va a ser la mitad 0,005 ¿Sí o no? Ahí la has liado parda Sí Me da 0,099 La has hecho mal Te da bien pero la has hecho mal Este casito es 0,05 Entonces ¿Cuál será este casito? Porque la tabla nos da de aquí para abajo y es lo que tengo que buscar en la tabla La tabla me da de aquí para abajo Entonces si esto es 0,005 como todo es 1 lo otro tiene que ser 1 menos 0,005 que es 0,995 Y tú ahora me dirás Pero si yo he hecho 0,99 más 0,005 y me da lo mismo ¿Vale? Da lo mismo Da lo mismo Entonces para saber el intervalo este tan raro hay que buscar la tabla el 0,995 Pero dentro de la tabla no fuera ¿Dónde está la tabla? ¿Tú tienes la tabla ahí o no? Lo más fiel de ti 2,57 Es lo que tú has dicho Y entonces hacemos lo que hace Lorena de pone menos 2,57 ¿No? Y 2,57 Así lo haces tú No es nuevo totalmente para mí Ya bueno Yo contigo no he hecho eso así nunca Jamás Yo contigo no he hecho eso así Me está poniendo los cuernos con otros Y ahora para sacar el valor del intervalo se destipifica es decir se pone a mover El intervalo de la izquierda El intervalo es AB El trozo de la izquierda menos la media que es 110 Partido ¿Cómo era? Entre la desviación típica Partido raíz de N Y el otro trozo sería B menos 110 Que forma más fe de hacerlo La estoy viendo y te juro que me está entrando el retortillo bonito Porque no me gusta Esto es lo que hicimos el otro día de tipificar la variable ¿Te acuerdas que hacíamos X menos la media partida de la desviación típica Solo que aquí cambia La desviación típica es ¿Dónde está la desviación típica? Hola Ah, es 20 La desviación típica es 20 Pues abajo se pone la desviación típica partido raíz de N Porque está haciendo la media de las muestras Si lo hiciera infinitas veces no tendría que poner nada Pero como lo hace 100 veces tienes que tenerlo en cuenta Si tú estás estudiando una distribución normal de media mu y de desviación típica la media de las muestras de esa distribución normal es mu de desviación típica partido raíz de N Lo que se hace es calcular muchas medias muchas medias muchas medias y se hace la media de las medias Y esto queda precioso Esto quedaría A menos 110 partido 20 partido 10 2 igual a menos 2,57 Y despejando de ahí me queda 104,56 y besaría No me fío de ti ¿Por qué? No te fías de mí Entonces después de todas estas cuentas lo que viene a decir es que Si yo cojo y le mido la velocidad a 100 coses y la media me da 110 yo puedo estar seguro seguro de que la media al 99% de la que media está entre 105 y 115 Te dirás ¡Jones! Si la media y la media es 110 Sí, pero esto te vale para todos los coses que pasen por ahí en todos los días 10.000 coses que pasen después la media va a estar entre eso y eso Entonces no tienes que hacer infinitos experimentos No tienes que estar todo el día midiendo media Mides 100 coses y ya sabes que la media de mi velocidad está ahí Y no tendrías que tener un tío parado midiendo la media de todas las cosas La velocidad y haciendo media y haciendo media Te quedas un ratito y mides 100 coses y después ahora la velocidad media y el 110 de las cosas que vamos a estar O está entre 105 y 115 Con lo fácil que es la fórmula mía voy a hacer